que vamos a tener dentro de 20 años. El mejor parking de Ferrol es el de la Plaza de Armas, porque la Plaza de Armas es la sede administrativa y el corazón del barrio de la Madalena. Por lo tanto, hacer un aparcamiento para que dentro de 20 años digamos que vamos a hacer otro, porque las 300 plazas no nos llegan, pudiendo hacer 400 sin que eso le cueste dinero a los ferrolanos, pues ya me dirá qué intereses persigue el señor Irizarric con este tipo de adjudicaciones. Yo francamente no lo entiendo cómo por una diferencia de 60 plazas y un aparcamiento de 400 se puede tener otra actuación tan importante para Ferrol Parada. A respecto de esta colaboración, dice el Gobierno municipal que por parte del Partido Popular sí se ofrece colaboración, pero que luego no se asistan las reuniones con las empresas constructoras, por ejemplo, en este proyecto. Yo no voy a asistir nunca a reuniones con las empresas constructoras ni con las consultoras. Yo desde luego todo lo que tengo que decir lo puedo decir públicamente y yo no voy a asistir a reuniones para hacer pactos en los despachos. Los pactos que quiera hacer el señor Irizarric conmigo que utilice los plenos porque yo no tengo que llegar a ningún acuerdo secreto con él. Hablamos también de la comercialización de servicios. El parque de bomberos era otro de los puntos que ustedes ponían especial énfasis, ¿no? Una demanda ciudadana. Pues efectivamente, yo creo que es importante para Ferrol tener un parque de bomberos. El señor Irizarric en este año se ha conformado con tener un pacto con el Ayuntamiento de Narón y cada vez que el señor Irizarric firma un pacto con el Ayuntamiento de Ferrol siempre nos cuesta a los ferrolanos. Estamos pagando 200.000 euros más de lo que nos corresponde. Por eso nosotros, de luego, le animamos a hacer las gestiones ante la Junta de Galicia para conseguir esta importante actuación de un parque mancomunado de bomberos. La excusa que se nos da o que se nos dice por parte del Gobierno municipal es que es precisamente la Junta quien tiene competencias en este ámbito y que es la que, digamos, no tiene ese interés en llevar a cabo el proyecto. Efectivamente, la Junta es la que tiene esas competencias. Yo he hablado con el consellero de Presidencia y el consellero de Presidencia está dispuesto a abordar esa actuación, pero esa actuación no ha sido solicitada por parte del Ayuntamiento ni por parte del Gobierno municipal. Estamos ya a las puertas del verano. Un año se acoveó, turismo va a ser clave, nos va a ayudar en sectores como la economía y, sin embargo, se dice que Ferrol a nivel turístico está teniendo carencias. Bueno, el Gobierno municipal lo que dice es que el turismo en Ferrol va de maravilla. Yo, mi impresión es diferente. Yo creo que cada vez se ofrecen menos servicios para fomentar el turismo, que oficinas de turismo que funcionaban bien. Se ha cambiado la fórmula de gestión y lo único que ha hecho este Gobierno ha sido crear una empresa para gastar miles de euros de todos los ferrolanos para hacer aquello que ya están haciendo otras administraciones como son la Diputación o la Junta de Galicia. Precisamente esa creación de subcontratas, de empresas dependientes o mejor de los organismos municipales es algo que también están criticando ustedes. Digamos que es como una forma de contribuir a esa falta de transparencia, de opacidad que están denunciando. Pues efectivamente, porque cada vez que se crea una empresa municipal lo primero que se hace es poner un gerente con un sueldo de muchos miles de euros que pagamos todos los ferrolanos. Y desde luego Irisarri va a batir el sueldo de colocar gerentes con decenas de miles de euros que pagamos todos los ferrolanos. En un momento como el actual de crisis económica lo que hay que hacer es reducir los gastos de la administración. Hay que... tenemos menos euros y yo creo que eso es algo que los ciudadanos tienen absolutamente asumido. Pero cada euro que tiene la administración pública hay que utilizarlo para que tenga la mayor rentabilidad. Y había cosas que nos podíamos permitir en otros momentos que ahora no nos podemos permitir. Y los gobiernos tienen que saber reducir los gastos superfluos y centrarse en las cosas que le demandan los ferrolanos. Hablamos de sueldos. El del alcalde anunció que se lo iba a rebajar este año atendiendo esas directrices de la FEGAN y que iba a convocar un pleno para llevar a cabo esa rebaja. ¿Cuándo va a ser ese pleno? Bueno, el alcalde de la ciudad siempre dice que la oposición le bajó el sueldo. Y eso no es verdad. Fue él el que se subió un 70% el sueldo del alcalde de Ferrol. Su primera decisión como alcalde fue una decisión no en beneficio de todos los ferrolanos, sino en su propio beneficio. Y yo creo que eso tendría que sonrojar a cualquiera que considera así la política. Que tu primera decisión sea algo que te beneficia personalmente creo que no dice mucho de alguien que tiene que ser alcalde de todos los ferrolanos. Ahora, efectivamente, hay que acometer otra bajada. Efectivamente, esa bajada ha sido pactada por todos los grupos políticos. Es una bajada porcentual en función del sueldo que tiene cada uno. Y yo estoy esperando que el señor Irizarry lo lleve al menos al pleno ordinario de este mes porque de lo contrario el Partido Popular presentará como se hizo en octubre.